El día jueves por la tarde se hace presente una vecina de acá de nuestra localidad la cual se domicilia más precisamente en calle 25 de mayo al 1400 aproximadamente la cual denunció que ese mismo día, no era la mañana, alrededor de las 8 de la mañana también se retira de su domicilio para ir a realizar su trabajo y al regresar al mediodía contacta que autor o autores ignorados previo a ingresar por una ventana del domicilio le sustrajeron un televisor LED de 32 pulgadas esta ventana se encontraba sin medida de seguridad Bien, bueno, la vecina anota el faltante, hace la denuncia y comienza la investigación Así es, una vez que la vecina realiza la denuncia acá comienza el personal de guardia a practicar averiguaciones con respecto a la sustracción de este televisor por lo cual ya en horas de la tarde-noche con conocimiento y autorización de la Fiscalía de Instrucción se procedió a allanar un domicilio ubicado en la calle Ángel Favro al 1500 aproximadamente donde ahí ese allanamiento arrojó como resultado positivo donde se procedió el secuestro del televisor sustraído Bueno, por las averiguaciones que ya practicó el personal se trataría de una sola persona la cual estaría identificada por lo cual, bueno, se aguarda lo que es de más directiva por parte del magistrado interviniente